Vamos, en primer lugar vamos a decir que afuera me avisan que hay muchos compañeros y compañeras que están también escuchando el informe porque hay sonido afuera, más todos los que estamos aquí adentro. Vamos, antes de empezar con la deliberación y el sorteo de quienes se han anotado, pueden seguir inscribiéndose hasta que termine mi informe, que va a ser el primer informe de la mesa. Luego va a tener un tiempo la Comisión Directiva Provincial, Marcelo va a hacer uso de la palabra y también me pidió la compañera Susana del Instituto tener un tiempo que hemos acordado que no sea más de cinco minutos para que puedan explicar cuál es la situación. Y luego de eso sí, ya comenzamos con las intervenciones de cada asambleísta. Compañeros y compañeras, decir que estamos atravesando un ataque profundísimo por parte del Gobierno Nacional de Miley, lamentablemente Miley no nace de un repollo, nace producto de un hartazgo de la población por las diversas medidas que venían aplicando y un plan económico que venía aplicando al Gobierno de Alberto y de Cristina que nos hundió en la pobreza con prácticamente el 50% de niveles de pobreza y el 60% en la niñez y la adolescencia. Y este Gobierno, claro, está venido a profundizar ese ajuste. Es un Gobierno que, acaban de anunciar, la pobreza ha crecido casi al 60%, o sea, 6 de cada 10 argentinos es pobre en este país. Y millones y millones están viviendo bajo la línea de indigencia. Esto es tremendo y lo vamos a ver en nuestras escuelas cuando comencemos con nuestros alumnos. Este Gobierno, con su ajuste tremendo, ha atacado varias aristas, pero una de las principales que ha atacado es el salario de las jubilaciones. Hemos perdido poder adquisitivo, los salarios están totalmente pulverizados y las jubilaciones cobrando lo mismo que cobraban en noviembre del año pasado. Es un Gobierno que ataca directamente las libertades democráticas y sindicales que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso es un Gobierno, decimos nosotros, que ha aprendido la motosierra, la puso en el nivel de la más alta velocidad y la está aplicando contra los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la juventud y particularmente contra la escuela pública y contra la salud pública. Tenemos que decir que durante todo enero existieron movilizaciones muy importantes. La primera de todas es el 20 de diciembre. El 20 de diciembre fue un parate al protocolo represivo de Patricia Bullrich y luego se generaron los cacerolazos y movilizaciones en todo el país que lograron un objetivo muy importante que teníamos que era tener un paro nacional y por supuesto que queríamos la continuidad que hasta el momento no la tenemos. Pero ese enorme paro y movilización y luego las movilizaciones que siguieron dándose cuando se debatía en el Congreso la ley ómnibus le puso un revés al Gobierno y logramos que esa ley no fuera ley y que en el Congreso recibió su primer golpe. Pero en realidad la noqueada de esa ley la recibió en la calle con miles y miles y millones de compañeros movilizados diciéndole no al ajuste de mi ley. Ahora por supuesto que el Gobierno contrataca y quiere mandar esa misma ley cortada en pedacitos al Congreso. Pero en su enojo feroz, luego de recibir este revés y este golpe político, comenzó a recortar partidas que van a las provincias. Por eso recorta la coparticipación de los distintos gobiernos provinciales y eso generó un problema político importante con una salida del gobernador de Chubut es decir, le corto el chorro y no le mandamos nada a Nación. Eso generó luego una suerte de solidaridad de distintos gobernadores y los gobernadores de la provincia patagónica que empezaron a decir nos sumamos a eso. Ayer la justicia determinó que el Gobierno Nacional le debe enviar la coparticipación que le sacó a la provincia de Chubut. Este revés judicial también tiene su correlato y su explicación en que el Gobierno Nacional con las medidas que está tomando va a llevar a la quiebra de las provincias y a los estallidos provinciales porque está claro que lo que no le manden a los gobernadores eso lo van a querer bajar para que no cobremos sueldos, para que no haya plata para salud y para que no haya plata para educación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy claros en la exigencia que el Gobierno Nacional ponga todo lo que tiene que poner en las provincias y rechazar de plano la quita de los fondos de incentivos docentes, de conectividad nacional, pero particularmente, compañeros y compañeras, tenemos que ser taxativos en defender la educación como un derecho. El Gobierno Nacional plantea que la educación debe transformarse en un servicio esencial, un servicio se compra y se vende, un servicio lo transforman en mercancía y con esta medida el Gobierno Nacional pretende mercantilizar la educación y avanzar rápidamente en la privatización allí donde todavía existe la escuela pública, por lo tanto, rechazar todas estas medidas del Gobierno Nacional y la no puesta de la plata para la obra pública para todas las escuelas que estábamos esperando aquí en la provincia, pero en el país entero, tiene que ser un pronunciamiento de esta Asamblea rechazando todo el paquetazo del Gobierno Nacional. Por supuesto que todo el paquetazo también viene acompañado de las medidas que el Gobierno está tomando y está declarando en la propia ley ómnibus y en las declaraciones que hace a Cotidiano, mi ley. Y plantea claramente ir contra el estatuto del docente, plantea claramente terminar con la estabilidad que nos da nuestra carrera docente, plantea claramente que va a haber evaluación para los trabajadores de la educación y esa evaluación va a determinar su continuidad laboral. Y plantea claramente también que el salario de los trabajadores de la educación va a estar determinado por lo que arrojen esos resultados de la evaluación. Por supuesto, el absoluto rechazo a toda esta situación. Esto ha llevado a que la Cetera convoque el día 26 a un paro nacional y ayer a la tarde se puso en marcha la primera reunión entre el Gobierno Nacional y los ministros de Educación de las provincias y también las representaciones nacionales entre las que estuvo Cetera. El Gobierno ayer ha planteado que no hay un solo centavo, ni para la escuela pública, ni para los salarios de los docentes, ni habrá paritaria nacional. Por lo tanto, entendemos que la primera votación que tenemos que hacer en esta Asamblea es que Cetera debe continuar el plan de lucha nacional con nuevos paros y movilizaciones en toda la nación, con una marcha federal educativa para poner allí en el centro del poder político todas las demandas de los trabajadores y las trabajadoras y decir con la escuela pública, ¡no! Junto con esto no solo existe el paro de la Cetera, existió el paro nacional del 24 de enero y existen paros y movilizaciones en varios sectores. Hubo un paro ferroviario contra la privatización, hubo paro en sanidad, habrá paro en aerolíneas, hay movilizaciones de miles de compañeros en asambleas del Banco Nación en todo el país contra la privatización del banco, hay paro de estatales y empieza en todas las provincias a discutirse la pauta salarial y ya hay provincias que han rechazado y que han planteado el inicio de planes de lucha. ¿Qué es lo que pasa en Neuquén en este marco nacional que acabo de dar? Neuquén no está ajeno a la situación nacional, entre otras cosas porque en primer lugar el gobernador Figueroa como muy buen alumno de mi ley el día 25-27 del mes pasado definieron meternos la mano en el bolsillo y sacarnos 6 puntos para aumentar nuestros aportes jubilatorios y para la obra social, haciendo de esta manera que paguemos los y las trabajadoras la farra que se hicieron ellos y el robo que perpetraron cuando durante más de una década no hicieron los aportes, las contribuciones patronales que debían hacer. Por lo tanto, el gobernador Figueroa aplicó rápidamente la motosierra en la provincia sacando este 6% que significó en el salario de los compañeros y compañeras desde 50.000 pesos hasta 120.000 pesos menos que recibimos producto de este hachazo. Aparte de rebajarnos el salario, el gobierno de la provincia llamó tarde a la mesa de discusión nacional, salarial. Estamos desde enero planteando que tienen que convocar a mesa. La primera mesa se realizó el 21 de febrero, o sea, ya poniendo en cuestión el inicio del ciclo lectivo. La segunda mesa tenía que ser el sábado, un cuarto intermedio la trasladó al día de ayer. Y el día de ayer el gobierno trae una propuesta que nosotros en primer lugar queremos analizarla con ustedes para que todos manejemos qué significa la propuesta del gobierno, por lo menos en el análisis que hacemos nosotros y cómo entendemos que hay que responderle a esa propuesta. Primero, que nosotros, digamos, hemos sido críticos en relación al accionar de la Comisión Directiva Provincial en cómo responder. Primero, ante el robo del 6%. Nosotros no debíamos, como conducción provincial, hacer las grillas con el 6 menos. Debíamos convocar a una acción para poner en la calle el rechazo a ese robo manormada, en primer lugar. En segundo lugar, cuando el gobierno lanza la suspensión de la mesa para el día de ayer, todas las comisiones directivas de ATEN debiéramos haber salido con un comunicado común, denunciando al gobierno que empezó la dilación y que es el responsable número uno de que no inicien las clases, no podemos ser el chasqui que lleva la información de la notita que nos trae el gobierno. Tenemos que plantarnos con firmeza para decir que el gobierno está jugando con nuestros salarios, está dilatando la mesa y no trae propuestas para poder iniciar el ciclo lectivo. En ese marco, compañeros y compañeras, la propuesta que ha traído el gobierno es una propuesta inaceptable. Es de rebaja salarial. Es una propuesta que introduce después de mucho tiempo un bono negro de 100.000 pesos por cargo que ni siquiera alcanza a cubrir lo que nos robaron por instituto. Que se cobra por única vez, o sea, miseria salarial, porque nos alcanza para menos de un carrito en el mercado y el mes que viene no lo tenemos. Y por otro lado, seguimos desfinanciando el instituto, porque una suma en negro es un cuchillazo en el corazón de la crisis que tiene instituto producto del robo a mano armada que han hecho. Entonces, bajo ningún punto de vista, nuestras asambleas podrían aceptar sumas en negro, aunque nos prometan que lo van a cobrar los jubilados. Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. En una provincia que tiene plata, que la pongan para salud, para educación y para los salarios. Es blanco, de calidad, para el que lo cobramos todos, todos los meses y todos los compañeros y compañeras. Por otro lado, la propuesta ha sacado, ha eliminado el IPC. Y acá también queremos ser contundentes. Miren, el gobierno plantea que el 5 de mayo, porque plantea que en abril nos haría una actualización o un aumento de salario del 35%. Solo la inflación de enero fue del 24%. Si fuésemos benévolos y le damos al gobierno el changüí de que la inflación baja y que tengamos un 15%, supónganse, de inflación mensual. Yo les quiero leer cómo sería, digamos, ese porcentual que daría. En enero del 24, si a eso le aplicamos el 15% del mes siguiente, en febrero sería el 42%, acumulativo, ¿verdad? En marzo sería el 63%, en abril del 88%, en mayo del 116%, en julio del 149% y en julio del 174%. Imagínense la paparruchada del gobierno que nos dice 35% en abril y 20% recién en julio para cobrar en agosto. Por lo tanto, esta propuesta ni siquiera es para el primer semestre, es hasta agosto. Es inaceptable porque nos quita el IPC que hemos conquistado con lucha. Por lo tanto, compañeros, y no solo nos quita, sería una rebaja salarial, perderíamos el 110% de acuerdo al índice de inflación. Y siendo benévola, si es que bajamos a una inflación del 15%, si la inflación se mantiene en el 25% y se lleva adelante la devaluación que ya están prometiendo que en marzo va a ser del 115%, compañeros y compañeras, esto es una recontra rebaja salarial que no podemos aceptar. Por lo tanto, nosotros queremos plantear claramente que debemos rechazar esto y que el rechazo tiene que estar acompañado por un plan de acción, porque al gobierno le tenemos que responder contundentemente. Ante una estafa salarial que nos quiera hacer, tenemos que plantearle un plan de lucha. Nosotros particularmente desde Aten Capital creemos que esta asamblea y todas las asambleas debiéramos votar un no inicio de 48 horas, el 4 y el 5, para poner en la calle la respuesta con una enorme marcha provincial que le exija al gobierno una respuesta ya a todo nuestro pliego, que después me voy a referir al mismo. Por supuesto, el 8M es paro internacional para poner en la calle todas las demandas de las mujeres trabajadoras junto con nuestros compañeros varones trabajadores para decir que ningún derecho conquistado en la calle lo vamos a entregar. y por supuesto que tenemos que dar la perspectiva de la continuidad del plan de lucha. Por eso desde la mesa planteamos que tenemos que continuar la semana siguiente con 72 horas, el día 12, 13 y 14. Tenemos que decirle al gobierno que vamos a plan de lucha, que va creciendo en el tiempo, si no nos da la respuesta. Por supuesto que en las 72 horas tienen que estar las asambleas en toda la provincia para discutir cómo continuamos. Tenemos que unir la pelea con la comunidad, porque nosotros no solo, y acá me voy a referir al pliego, para nosotros el pliego en este conflicto, compañeros y compañeras, tiene que plantear claramente recuperación salarial en el básico, IPC mensual, para no perder con la inflación, en el camino de lograr que sea igual al costo de la canasta familiar, porque si no, vivimos corriendo de escuela en escuela y aún así con el doble turno no nos alcanza. Por lo tanto tenemos que pensar en perspectiva de estar en camino de lograr un salario de un compañero igual al costo de la canasta familiar. Tenemos que unir nuestro pliego a las demandas de la comunidad. Hay escuelas que no van a poder empezar si votamos el paro el día miércoles, porque no las arreglaron, porque mantenimiento hizo la plancha y tenemos escuelas que no se arreglaron, que no se limpiaron, que no desmatizaron, que ni siquiera desmalezaron. Por lo tanto hay muchas escuelas que el día miércoles no van a empezar y tenemos que unirnos con la comunidad. Por supuesto que tenemos que pedir el aumento de las partidas. No es la falta de respeto que han votado en el cuerpo colegiado, solo el Ejecutivo, las compañeras vocales no lo han votado y entendemos que ha sido correcta la posición. Tenemos que plantear como mínimo un incremento de 100% de las partidas y que se actualicen mes a mes de acuerdo al índice de la inflación. Si no, los directores y directoras se transforman en compañeros que van a buscar el precio en vez de hacer su tarea pedagógica y defendemos los roles docentes en cada uno de los lugares de trabajo. Entonces claro está que esta partida miserable que nos quieren dar la tenemos que rechazar y tiene que ser parte de nuestro pliego. Compañeros, compañeras tenemos que tener la más amplia unidad y ojalá que podamos votar el rechazo con el pliego todos juntos. Tenemos que tener la más amplia unidad para esta lucha que tenemos que llevar adelante. Pero la unidad no es un grito que hacemos desde un palco si después en los hechos no la llevamos a la práctica. La unidad significa pelear de conjunto con todas nuestras diferencias que tenemos que las sabemos. Las sabemos y las vamos a debatir hasta que dejemos de existir. El problema es si podemos ponernos de acuerdo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo para arrancar lo mejor que podamos para nuestros compañeros. Y entonces nadie puede hablar de unidad si solo entra a la mesa de negociación la comisión directiva provincial. Tenemos que entrar las seccionales no solo las opositoras. Tienen que entrar contra y no San Martín de los Andes hacen capital todas las que quieran porque la mesa de negociación tiene que ser un tironeo de todos juntos no solamente una comisión directiva provincial. Entonces la unidad la unidad se pone en práctica en cada acción. La unidad se tiene que poner en práctica cuando sabemos que pensamos distinto pero que le permitimos al que tiene una posición aunque sea en minoría que la pueda explayar y la pueda decir no puede ser la respuesta del secretario general de Aten que si no nos gusta el convenio nos vayamos de Aten. no aceptamos esa respuesta no aceptamos un secretario general tiene que decir vengan todos afínense todos porque tenemos que fortalecer esta herramienta sindical para pelear contra el gobierno. Entonces vamos con la unidad fondo compañeros y compañeras vamos a pelear lo que necesitan nuestros compañeros y para tener unidad fondo no podemos meter por la ventana lo que no discutieron las asambleas y con esto voy a intentar cerrar miren ayer porque nosotros no dejamos ningún espacio libre a todo lo que convoca Aten asistimos ya sea a reuniones en la provincial vamos a la conexión de anoche a los plenarios y miren la conexión de anoche Marcelo comenzó y mientras esperaba que se conecten compañeros claro porque uno quiere hablar para la mayor cantidad de compañeros los primeros 8 minutos fueron de la situación nacional casi 21 minutos casi al minuto 21 desde esos 8 se los dedicó el convenio colectivo de trabajo y 5 minutos al análisis de la propuesta miren nosotros estamos en contra de llevar a esta mesa la discusión del convenio colectivo de trabajo porque en la situación que hemos planteado que no hay ningún elemento que nos dé cuenta de que hay ni Rolando Figueroa ni el gobierno nacional pretenden darnos alguna concesión y algún derecho por lo tanto vemos muy peligroso abrir ese debate hoy porque va a terminar siendo la entrega del estatuto del docente que es nuestro convenio y queremos poner en tensión porque no nos negamos a debatir nosotros tenemos una posición pero que se debata que se debata no que nos metan por la ventana lo que no debatieron las asambleas por lo tanto nosotros rechazamos que en la mesa se lleve la discusión del convenio colectivo de trabajo hasta tanto y en cuanto no lo debatan las asambleas no me vengan con el beso de que quieren que nos paguen la ropa claro que queremos que nos paguen la ropa que nos pongan 2% de aumento en el básico que nos paguen las vacaciones que las pongan en el básico y todo lo que queremos que nos pongan en el básico o sumar porque es verdad lo que dicen los compañeros el estatuto es viejo en el sentido que hace muchos años está y muchas conquistas las fuimos teniendo posteriormente pues tenemos que hacer expresamente una recopilación de todo lo que hemos sumado como derecho y anexarlo al estatuto del docente y si hay más derechos claro está pero no necesitamos convenio ¿saben lo que cobra el convenio de ATE en PCN? 2,5% por cada compañero que lo obligan a sumarse porque si no no tienen acceso a lo que se conquista en la lucha nosotros tenemos que ir y lograr un 100% de afiliación en nuestro sindicato pero no por extorsión lo tenemos que lograr con convencimiento porque las compañeras y los compañeros hayan entendido y hayan avanzado en su conciencia de que hay que construir esa herramienta que tanto nos ha permitido arrancarle al gobierno por lo tanto compañeros y compañeras para cerrar reitero rechazo de la propuesta por insuficiente porque mantiene montos en negro y porque es una rebaja salarial que avanza con quitarnos el IPC sumar a ese pliego el arreglo de las escuelas y el aumento de las partidas y la anulación ya del decreto que nos robó el 6% del instituto ese es el pliego que nosotros creemos que tenemos que llevar a la mesa y para pelear ese pliego proponemos como ya lo dije no inicio de 48 horas lunes 4 y martes 5 y el 8M paro internacional para defender los derechos de las mujeres en la calle paro de 72 horas la segunda semana 12, 13 y 14 con realización de asamblea durante esos días para discutir como continuamos el plan de lucha ningún convenio colectivo a llevar a la mesa y por supuesto todo lo que hemos planteado en defensa del instituto no a la reforma de la 611 todos los aumentos para nuestros jubilados que nuestros jubilados cobren el mismo día que cobramos los activos porque necesitan esa plata si no la están cobrando siempre tarde compañeros compañeras desde esta mesa estamos seguros de que con la unidad de Aten de verdad para llevar adelante este pliego le podemos arrancar al gobierno lo que necesitamos para vivir y no la miseria salarial que nos va a obligar a tener al 80% de la pobreza bajo la línea de pobreza por supuesto que vamos después a leer pero también rechazamos compañeros en una moción distinta que vamos a plantear por fuera de la moción del pliego y del plan de lucha pero queremos plantear abajo la reforma educativa de media abajo el alerta 144 que hasta la propia supervisora de nivel inicial están rechazándolo porque nuevamente estamos bajo la lupa los trabajadores y las trabajadoras de la educación sin ningún derecho entonces no queremos más que en nombre de todos nosotros avancen en definir cuestiones que van contra nuestros propios compañeros compañeros compañeras que tengamos el mejor de los debates con la mayor unidad posible para arrancarle al gobierno lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras de la educación y la escuela pública gracias por la atención y le pedimos al compañero Marcelo Angélica no hay 8M paro de Cetera no hay compañeros no hay 8M paro todavía de nadie por lo tanto nuestra moción entendemos que tiene que ser el paro no solo de ATEN de la Cetera y de la CTA para que todos juntos en la calle defendamos los derechos de las mujeres trabajadoras vamos a empezar el sorteo antes de dar la palabra vas a hablar vos primero Susana bueno compañeros se termina la anotación porque empezamos el sorteo o sea algún compañero vamos a empezar